Esto va a ser el extra detrás de escena de... enseñándole un Japones a lavar el auto va a ser Keji está tratándose para lavar el auto yo estoy tratando de confiar bien la cámara con la luz y todo y bueno vamos a ver que sale este video va a ser plenamente improvisado pero yo creo que va a ser muy 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 divertido El escalador Tyson El escalador Tyson Tyson T-T-T-T-T-T-Tyson Esa ambulancia está salida Esa ambulancia está salida Dale Leo Dale Leo Dale Leo Me voy de vacaciones a la costa Esa era muy buena parodia I'm not rich Dale blanca clase media Dale blanca clase media Porche pero tengo un Honda Ajá Me voy a San Clemente de vacaciones Me sacó un pasaje de micro Ajá Clase normal Para ir No me tengo el auto pero no me da para causar la nafta Alking de una quincena en un mono ambiente Oh I'm not rich Yo quería ir a Pinamar Yo quería ir a Pinamar Pero me dio para amar de tuyo Slime por racistas Olvidate Dale Leonel Deja de chamullarte a mi novia No te vayas a sobar con ese flotador eh La wea La wea encerrada Vamos I'm not rich! Parale placa clase media Parale placa clase media La cagada de filmar asi a la luz del sol Es que los equipos se calientan muchisimo Traemos un calzoncillo mas entonces O la remera a ver Calzoncillo traelo boludo, probamos aca arriba O la remera a ver Vamos a probar aca, tapamos la patentex Ah boludo, me estas mojando que paso? Se ha pinchado wey Guarda con la camara esta Si, estaba viviendo La abriste vos justo? Si, la abri y estaba... Se había pinchado antes o se pinchó recién? No, estaba pinchado antes Pero hace para que apunten para la tierra boludo Si Este video va a salir muy mal amigo Pero no voy a usar sobre eso Vamos a estirar un poco la manguera Fijate si el lente tapa la remera Tapa lentes y eso Tapa lentes y eso Ale placa pilio ne Yo voy a parar aca Ya la viste vos? Que? No la vi el plano pero... Supongo que es épico Plano, 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 epic Plano, 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 epic Que duro Borracho Que haces Juli? Limpiando la pileta Bueno si solucionamos el tema del calor supongo No se si va a funcionar o no Algo salgo Fijate eso Eso la hacía un hueso Ahhhh Vamos a traer el de para aca Yo lo agarro si quieres Bim, bim Che vos fija tipo Ahhhh Que paso? Agarrar esto Y hacer Saaas al auto Correr a través del auto Creo que Peter Giffin tenia un video haciendo esto No, también Smithers y Sr. Burns Ah si Tampoco puedo hacerlo mucho Porque la cosa es la camara Se entangaban todo No pero le voy a estar con la movil Y nosotros con la GoPro aparte Asi que no pasa nada Dale vamos a filmar Vamos a filmar Venica dale Tengo que hacer la introduccion primero Por eso? Vos vas a aparecer en camara como hiciste en los dulces Supuestamente Si quieres ponerte la remera O no? Para mi estas bien Vamos a escarte otra Hace 40 minutos Estamos esperando que la nena se termine de arreglar Cuando encima no va a aparecer en el video Pongo protector Que me cambie la remera Que me pongo la otra Que quiero armar un fernet Que no el fernet con coca light Que no Que vengo Que voy Salud Ya se me cruzaban los patos O sea ya me pongo el nazi Acá esta grabando también Dale Salve de acá Uiii Te digo hasta donde De donde estés de Jean Ahí te ve cortado Ahí te ve bien Acá para Que ahí llegué parate Parate ahí No pero parate tipo un costado No ves Ahí esta bien Kenji? Pon a filmar y aplaudamos Che Che perros La quinta es grande loco Por que estén por acá Che Dale goma Ya me estoy empezando a acalorar Quiero que me moje Kenji Ya vale Dale Kenji No importa Kenji come perro Dale Bueno dale Los mojamos Ahora Dame la manguera Dame la manguera Mira que esta lindo El fresquito Es la de Uchi ¿Está? Guarda con la camara esa Hace esto Jean Empeza a mojar el auto Uy ese perro boludo Hace esto Mira Jean Empeza a mojar el auto Así se hace no? Y vos metes el dedo a la manguera Si si Así Pero lo meto en serio como que Sale perro Sale perro Apetá Apetá mejor boludo ¿Qué? Apetá la manguera Sale mejor ¿Está? Me mojó todo Vas a rayar la pintura del auto Kenji Despacito tiene que ser Dale Juli Cortá y filmá lo que quieras necesario Está filmando La monlila La monlila La monlila La que? La monlila Que madera La monlila La monlila La monlila Que madera La monlila 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 Como si era acá Y vos me agarrás tipo Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Me tirás un poco la Con la que era Juli Si Y me hiciste tipo que madera Malera no, malela Si si La verdad es que me tirás un poco la La monlila Hacelo como vos movete Como por algo Te tiro así Y así no tengo guerra Como mamá Te voy a tirar así ¿Así? Si despacito me haces Despacito O no se boludo Pero no me mantés ¿Está? Si ahora haces que doblás Y ahí te agarra Dale dale Que se llama es Manguela No manlila No manlila No manlila No manlila No manlila 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 No manlila No manlila ¿Está agotando manguela? No sé parte del ejito No se por la imagen ¿C Suevia? ¿Que querés que esto cambie? Estás filmando Corto y vuelvo a filmar Ehu ya Corto y vuelvo a filmar Pará pero tiene que hacer una escena dentro del auto Que se le vean las tetas Che, EW Creo que corto de la nada Creo que el flash desactivó Pero fíjate si se filmó bien, porque la ná se me frenó solo Sí, sí, también, quedó quedó bien Qué malvado Ahí logró pescado Escucha Sucia Yo tengo esto a usarlo después Como yo, sucia Y empezar a jabonar con el cepillo ¿Con el cepillo? ¿Y qué podemos hacer con vos? Sucia No ¿Puedes empezar a cepillar a vos? Que se yo ¿Qué puedo hacer con el cepillo? Con jabonar Y ahí que pases un sacate un tajo Eso después está bueno para hacerlo No sabés, hacemos la escena de la... Pero guarda, boludo Y cosas tipo que empezamos a tirar Hacemos eso La escena de Peter Bissi y Homero, ¿no? Tiene una música tipo de ritmo La de... Don't you wish your girlfriend was hot like me? No, esa no Esa es para la intro Es otra, para Pero tienen que entrar los dos así con los baldes todos mojados ¿Pero eso? ¿Pero ahora? ¿Cómo lo puede mojar el Kenji para si hacemos la intro? Tipo en el video cómo va a mojarlo el Kenji Así que se queda mojado Pero ahora no, vamos a estar después No Cuando empiezan a pelear Ahí vamos a hacer la intro Si Ahora le estamos mostrando Tienes que estar seco Y digas solamente vos Hacemos lo que dijo Leo Vos me seguís a espillar Yo me hago esto 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 Me hago esto Me hago esto Yo me hago esto Si quieres Pero es tipo sucio ¿Querés abrir el auto por lo menos para que no suena la alarma? O yo lo cerré Hola Ah, estaba filmando Me trolleaste Me has trolleado Vos dijiste que querías que filme wey Porque yo ahora soy parte del equipo Ah, re Esto es divertido Tengo que hacerlo divertido Estamos pasando re bien filmando ¿Vos no Juliana? Uy Dale Jajaja Una sortiva Pará, pará que ponga a fumar acá Y venga a probar Che, está gustado ¿Qué? Por acá hay un calzón Ah La Patenchi Estoy filmando Ahí Y estoy filmando Ya Espera Aplaudí Jajajaja Jajajajaja Estoy haciendo ser vos ahora Jajajajaja 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 Es parte de todo Jajajajaja 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 Todos somos parte de un todo Jajajajajaja Jajajajajaja No ahorita no Habla como que si se llama No hablés normal ¿Escuchaste? ¿Eh? Jajajajajaja Por mojarlo ¿Te das cuenta? Basta Yuyo ¿Estás bien? Bueno Está fresquito al menos Jajajajaja Jajajajaja Bueno dale seguimos dale Ahora que Ahora tipo hace un corte Como que lo estén jabonando bien Lo que es que Kessie está jabonando Yo le hago tipo Estetado En la manguera Y el le tira la esponja Me tira muy fuerte Me lo tiras muy fuerte No, 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 ya no Quiero jabonando Tra Vos me mojas Yo agarro baldes Y yo quiero balde todo jabonado Dale Dale tell Dale La pegamos así que si yo te tiro te hago Jajajajajaja Jajajajaja Y vos tipo te mojo Pero así, cosa que no pueda verte Si, salí a ese lado Podete a cantar un poco A pensar en el alto Por ejemplo, imagínate que estamos andando Y ahí tipo, aparece un poco de atrás Mira, vos en todo caso Chino, asomate a todo ese... Así a Leo Y ya Y Kessy, ¿qué onda? Para, para la vuelta ¿Quieres decir cuando te mojo o te está? Ahora sí, ahora sí ¡Está Nancy não se nota! Kessy, choreography no van Kessy, no hi valito Talava Kessy estaba ¡Ah! ¡Ha! ¡A! ¡Talasí radios! ¡No! ¡Talasí radios! ¡ Owner! ¡Talasí radios! ¡Alasí radios! ¡Ahora, Dios mío! ¡Ahora, Dios mío! ¿Puede ser que haya una escena en la que Kenji te estrangula a vos con la manguera? Trata de ser sexy ¡No me mojes, boludo! ¡Está chau, es el café! No está agua ¡Dist inquieto! ¡Quieres que died! ¿Te acuerdas como hacia Rasputia que se apretaba la esponja ante las tetas? ¡Rasputia! ¡Era una borra! ¡¿Ahora no me mojes ahora?! ¡Ayyy! ¡Qué guipillo, hermano! ¡Ay, inflammation! ¡Eres más normal! ¡Bien! esta agua tiene que estar en una pileta esta se la voy a tener en una pileta esta re fria porque lo manguereaba viste? dame mas si me voy a firmar te voy a ver a vos yo tambien estoy firmando no, firmate mas lejos juri que se ve mejor ahi esta bien, tampoco tan lejos si te va a ver en la cara, te va a esconderte o algo, si te va a ver aca esta bien ahi, que esta lejos me estas dejando amigo este es tuyo volumen ven ahi que cosa mas asquerosa malisimo ahi malisimo jame verla no se como lo voy a editar no amigo, no me enfle vengan aca estuvo bueno que decis que llegues en la intro a seguida no boludo no seguida se han exportado parece que me diste el calor si se siente bien? demasiado bien no yo la odio la odio que te bañas con agua fria en tu casa? no o con agua caliente tirando mas a frio pero no a caliente hirviendo no obvio ah no yo caliente hirviendo boludo si me enferma osea salis y tu estuvo un saug estuvo un saug todo de nuevo? no, solo la parte y yo le tiro las cosas salta aca uuu amigos ¿donde esta boludo? saltas, saltas, saltas era eso jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja vamos a mirar la parte ya viste? Si? 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 Abrí acá Juli, la gente de infierno. Abrí acá, mira atrás, estoy en tira. Mirá, mirá. Jijijiji. Jijiji. 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 No, 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 no. Uy. A ver, Ketty, ¿cómo se voy a cambiar? La miniatura estará buena, aunque estés con el... Se ven las tetas, se ven las tetas. A ver, más o menos así. A ver, a ver... Pasa que se ve muy oscura. Se ve re zarpado. A ver. Me gusta... La miniatura, pero he que... Más en jabón, no, más jabón. No, pero más que el jabón, está negro Kenji, porque está contra luz esto, ¿no es? Tienes que enfocarlo bien, apretá en Kenji y así se enfoca a Kenji Así es, apretá en Kenji para que Kenji no esté algo oscuro ¿Cuál es la última vez que voy a buscar la luz? Fíjate como queda así Y subele más el brillo, señale como se sube el brillo ¿Cómo está el vidrio, Kenji? ¿Cómo está el vidrio? El vidrio, hoy ahora está medio frío Es una miniatura Pero que yo esté largo acá atrás, en este paso estaba muy muerto Que yo esté haciendo algo acá atrás Que vos tenés tipo así con la manguera Con la manguera Si tienes que sacar agua un poco así Tomá O me pongo así sacado Ah, si No hay más que me guste ¿Te doy más? ¿Te doy más? ¿Qué es Shizama? Pará, boludo ¿Cómo está el clima, Juli? Estoy haciendo chocar la barata Con las bocas sucias Se ve que estoy limpiendo el vidrio Si Así Lo que pasa es que aparecé muy mini Tenés que estar acá arriba, boludo Se te ve apenas No se te ve la cara, Shizama Vení más acá Ahora Espera, yo no me van a mirar La idea es que yo... Yo le dije lo mismo La idea es que yo todo este espacio estoy ahí Si, yo te dije más cerca Bueno, entonces... Yo no veo, boludo, digame Casi Hiciste de ladrar a los perros Malísimo No ¿Está bien la foto? No, en serio Tienes que estar en el medio, tenés que curir todo Che, subiste vos también acá No se suba, que se pegue Bueno, acá hace eso A ver Vamos a filmar el video Cheji me está lavando el auto de re pillo Nah, porque ahí quiere, porque quiere Es un buen amigo Y no sé que filmaron que no Porque estuvo filmando Juli en este video Pero... Fue un video de los intensos De los muy intensos Estoy hecho mierda Espero que quede un buen video cuando lo editemos No lo sé No sé que salió, que no Pero bueno Dejame un like Si querés que haga más de esto detrás de escena Te invito a que me sigas en mi Instagram También que hacemos videos exclusivos Muy divertidos Activa la campanita también Si estás desactiva Para que te dice cada juego de video nuevo Suscríbete, si no estás suscrito Obvio Y recuerden, manténganse frías Ustedes mismos Mi nombre es Jambo Y nos vemos en la próxima Adiós